Establecer una red férrea entre La Pradera y Bogotá. Sucedió el primer accidente aéreo. El terreno en donde fue construido era propiedad de un subachoqueño que era amigo de Jorge Luis Ergaitán. Y hay tantas cosas que quisiera hoy decirte Porque un futuro contigo yo sé que existe Y aunque quieras Uy, sí, sí, pero no sé. Creo que con los españoles. No había nacido. No, pero en el colegio no enseñan eso. Esa es una excelente pregunta. Fue una batalla que se llevó a cabo en 1861 entre liberales y conservadores. Entre conservadores y liberales en 1861. Los dos bandos, los liberales del Cauca por Tomás Cipriano de Mosquera Y los conservadores liderados por el presidente en ese entonces, Mariano Ospina. Fue todo un día entre 10.000 hombres en donde los liberales liderados por Tomás Cipriano de Mosquera Buscaban derrocar el gobierno conservador de Mariano Ospina. En esa misma se dio la muerte de José María Obando cuando venía a estar el apoyo. ¿No queda en el Tablazo? ¿En el Tablazo? ¿Es el Tablazo, no? ¡El Tablazo! El Cerro del Tablazo es conocido turísticamente como el Balcón de la Sabana. Y también es conocido porque antes los chipchas escondieron sus tesoros ahí. Entonces, el Cerro del Tablazo era conocido con el nombre Juniatames. Es un sitio actualmente de alto ingreso turístico. Donde hubo muchos accidentes aéreos y uno de ellos fue de alta magnitud acá en Colombia. Sucedió el primer accidente aéreo en 1947. Hubo 54 muertos. El avión de Avianca que cubría una ruta hacia Barranquilla fue el primer accidente aéreo en Colombia de alta magnitud. Y dio pie a la creación de la aeronáutica civil. Película, no. ¿Novelas? Me acuerdo de una novela más, no de película. ¿Película? No sé. ¿De la Bella? ¿Calamidades? ¿No las Calamidades? Ahí se está atacando burro, don Rosendo. Con Fran Ramírez, Cóndores no entierran todos los días. ¿Cóndores no se entierran todos los días? Pues en Subachoque se han hecho o se han realizado varias propuestas o películas y cosas audiovisuales. Taita, la Calamidades, pero la más cóndores, claro. Inclusive vi los rodajes. La más icónica es Cóndores no entierran todos los días, que se grabó en 1984. Tiene usted cinco días para abandonar este municipio. ¿Por qué les faltó hacer las vías? Porque era el punto de fábrica, más no tenían rieles que hicieran como el recorrido. Pero es la ferrería. La parte metalúrgica, más no entraba el tren. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Realmente para el gobierno en eso era prioridad el tren de la sabana. En Subachoque se creó la segunda ferrería después de Pacho, que es la ferrería de la Pradera. La ferrería de la Pradera nació en el año 1858 de la mano de tres extranjeros. Uno de ellos es de los pioneros de los primeros hornos de Colombia, que es la ferrería de Pacho. Es la que produjo los rieles para el tren de la sabana. A pesar de que nosotros en la ferrería se produjeron los primeros rieles para eso, nunca se pensó en Subachoque. Pero al parecer sí existía la idea de establecer una red ferrea entre la Pradera y Bogotá. Acá en la ferrería se fabricaron también las columnas y vigas del Teatro Colón de Bogotá y de varias edificaciones de la capital, así como los rieles del Trabía de Bogotá. Primero también fabricaban asadones, trapiches de molienda de caña, que fueron distribuidos en Cundinamarca, Boyacá y Santander. La Laguna Encantada del Salitre la confunden con el Pantano de Arce. Esta laguna queda ubicada en el Guamal. Digamos que allí una de sus leyendas habla que en aquellas tierras pantanosas, antiguamente los indígenas iban y hacían ofrendas con ofretos preciosos a la diosa Luna. Se dice que quienes intenten cruzar el límite donde empieza la fuente hídrica para buscar los tesoros no podrán salir de allí por su encantamiento. Otra leyenda es que digamos en invierno la laguna se seca. Y en verano su nivel de agua crece. Que Nemesio Camacho nació aquí en Subachoque. Ya, subachoqueño. El terreno donde está construido el estadio era la tienda El Campín, que era propiedad del paisano de Subachoque, Nemesio Camacho Macías. Nació en Subachoque en noviembre de 1869. Y uno de los terrenos que quedan ahí en el estadio. Este subachoqueño fue ministro, senador y gerente del Banco Central del Trambía de Bogotá. Y la tierra la donó el hijo ya que él murió en el año 1927. Este improvisado nació del comienzo de Tres Amigos. Proyecto transversal a la banda sinfónica. Tejidos, bisutería, atrapasueños. Pop y baladas. Pero me encanta mucho el rock. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.